Muy buenos días, estamos saludando a todos nuestros estudiantes de la Universidad Antonio Nariño en el espacio institucional Cátedra Antonio Nariño. Esta es nuestra primera transmisión en vivo. Como ya es usual dentro del contenido de nuestra materia, el primer componente, el primer módulo, es un componente que hace referencia a la historia, el horizonte institucional de nuestra casa de estudios y qué mejor que para que complemente lo que ya hemos abordado, uno de esos fundadores que hacen posible que la Universidad Antonio Nariño esté hoy en el escenario académico del país. Así entonces nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Bonilla, quien es el vicerrector administrativo de la universidad y que en este espacio nos va a contar a todos nosotros algo en torno a la historia y el PIU de la universidad. Doctor Héctor Bonilla, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y hoy ya estamos en nuestro primer Facebook Live en la Cátedra Antonio Nariño. Buen día para todos a lo largo y ancho del país porque sé que son estudiantes que están desde su casa pero en las diferentes regiones donde la universidad tiene estudiantes en este momento. Es un placer volver cada semestre a hacer esta charla que es como volver a evocar un poco todo lo que uno pudiera decir románticamente ha sido este proyecto educativo que además se ha convertido en un proyecto de vida. Voy a compartir entonces una presentación en este momento. ¿Ya la están viendo todos? Me imagino que sí. Muy bien. Para hablar un poco de la historia de la universidad tendría que hablar de alguna manera de los orígenes de la universidad en Occidente y por qué remitirme hasta allá porque de los orígenes hay un factor muy importante que fue una de las grandes motivaciones que llevaron a crear esta institución. Entonces por eso quiero arrancar inicialmente posterior al renacimiento. A propósito, el renacimiento tiene varias características. Una del paso que se venía del medioevo al oscurantismo cuando en el siglo X se pensó que el mundo se iba a acabar, así como toda la especulación cuando se iba a pasar del siglo XX al XXI que en el siglo XX en ese traspaso se iba a acabar. Aquí también en el siglo X, en el traspaso al siglo XI también se especuló mucho con que se iba a acabar y pues la gente no no tenía grandes esperanzas de seguir viviendo si el mundo se iba a acabar. Pero una vez pasó ese obstáculo, un obstáculo que era simplemente en términos de hoy virtual porque no existía, la gente empezó a renacer nuevamente, el mundo empezó a renacer. Dos siglos después de ello vino la primera pandemia a propósito de lo que estamos hablando de la pandemia que se llamó la fiebre negra. Eso se llevó más o menos unos doscientos millones de personas en el mundo. La fiebre negra, una cosa muy parecida a lo que nos está pasando ahora. Y después de algunos años que pasó esta situación, el mundo volvió a tomar fuerza y es lo que le dio toda la base al renacimiento. En ese medio, en ese ambiente, en ese escenario, entonces hasta el momento en el medioevo el conocimiento se tenía guardado especialmente en los conventos y en las abadías. Los únicos que accedían al conocimiento eran los sacerdotes y los monjes. Y todo eso motivado porque después de la muerte de Cristo y que viene toda la persecución a los cristianos, se decide que el conocimiento es demoníaco y entonces deciden guardarlo. Entonces todo aquello que produjeron los griegos y los latinos, o sea los romanos, fue guardado en los conventos y las abadías. Como ese conocimiento estaba allí en esos anaqueles guardado y eran unos pocos los que sabían sobre toda esa información muy valiosa para la construcción de la humanidad, sobre todo después de pasar no solamente esos diez siglos sino los anteriores a Cristo porque se hace un conteo de Cristo hacia atrás y de Cristo hacia adelante. Y haber pasado todo ese mundo de años, pues entonces vienen unos grandes movimientos en el renacimiento de gente que se pregunta por qué está el conocimiento ahí guardado, por qué no se comparte ese conocimiento, por qué no se accede a ese conocimiento. Y entonces, en primer lugar, en la ciudad de Bolonia, los estudiantes, los jóvenes de la época, ávidos de conocimiento, se acercan a los conventos y las abadías e invitan a los sacerdotes y monjes a que les enseñen. Ese es como el primer evento para Occidente en el cual nace un embrión de lo que se llamaría la universidad, en primer lugar en Bolonia. Entonces, tenemos en primer lugar Bolonia, donde los estudiantes, en términos coloquiales, buscan a los profesores para que los profesores le enseñen. Y ahí comienza el primer embrión y por eso hoy Bolonia se reconoce como la primera universidad en Occidente. El segundo movimiento fuerte lo hacen los profesores, o sea, los monjes que deciden salir de las abadías y buscar muchachos para enseñarles. Ese movimiento se da en París y entonces de allí nace también la Universidad de París, casi simultáneamente con Bolonia. El tiempo es muy corto entre la una y la otra, pero prácticamente nace allí entonces las dos grandes fuentes del nacimiento de la universidad en Occidente. Una motivada por los estudiantes y otra motivada por los profesores. Subsiguiente a eso vienen otras instituciones, especialmente en la Gran Bretaña aparece Oxford y Cambridge, dos ciudades universitarias por excelencia que todavía se mantienen dentro de ese ámbito. Y posteriormente aparece para España lo que hoy conocemos como la Universidad de Salamanca. Ese cuadro, esta foto ustedes la ven aquí arriba. La Universidad de Salamanca, que es la universidad hispana más antigua del mundo en Occidente. Y simultáneamente aparece algo que yo he colocado aquí que es fundamental que lo conozcan. Aquí en esta universidad, la Universidad de Salerno, nació la Facultad de Salud. Aquí se creó la primera Facultad de Medicina. Para aquellos estudiantes de medicina que no sabían cuál era el origen de sus facultades, nació en Salerno. Esto es más o menos entre el siglo XII y el siglo XIV en el Renacimiento, donde aparecen estos primeros brotes de instituciones universitarias que fueron fundamentales en el crecimiento. Más adelante se van a dar cuenta por qué arranqué aquí, por qué fue fundamental arrancar aquí. Vamos a dar un paso largo en la historia. Después de estas universidades aparecieron muchísimas otras instituciones en Portugal como Coimbra y una serie de instituciones a lo largo y ancho de Europa. Pero posteriormente viene a América Latina y con la conquista de los españoles, la primera institución que nace, nace en la República Dominicana. Posteriormente nace la de San Marcos en Lima y se crea la Universidad, la Universidad Mexicana. Y en Colombia la primera institución que nace está ubicada en este momento geográficamente en la esquina sudoriental de la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y en ese momento era, y sigue llamándose así, Colegio Mayor de San Bartolomé. Un colegio creado por los jesuitas, fue una universidad de origen jesuítico. Y posteriormente a ella en Bogotá nació el Colegio Mayor del Rosario, que hoy es la Universidad del Rosario. Y también nació la Universidad de, inicialmente de Santo Domingo, que hoy se llama la Universidad de Santo Tomás. Esas fueron las tres instituciones que nacieron en el nuevo reino de Granada. Inicialmente ese fue el origen de nuestras universidades. Un origen de carácter privado, motivado por las comunidades religiosas que fueron los que trajeron el conocimiento mal o bien a las Américas nuestras. Vamos a dar un paso fuerte porque es importante ver unos movimientos. En el año 1918, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, se dio el primer movimiento estudiantil cuya reivindicación era la modificación del sistema de administración de la universidad para que se planteara una especie de co-gobierno con participación de los estudiantes y los profesores en el gobierno de la universidad. Ese fue un primer movimiento bastante fuerte. De eso nos salía una declaración, la declaración de Córdoba que ya cumplió en este momento 100 años, que ha sido muy importante porque llegó a transformar no solamente la universidad en América Latina, sino la universidad en el mundo. A partir de Córdoba, el 18, hubo muchos movimientos en el mundo que fueron transformando la institución y esa vieja institución renacentista empezó a ser una institución mucho más moderna. El siguiente movimiento fuerte fue en Berkeley, en Berkeley en el 64, motivado básicamente por la guerra del Vietnam debido a que los estudiantes tenían que abandonar sus estudios y sus casas para irse a una guerra que no tenía ningún sentido porque no fue una guerra entre los vietnamitas y los norteamericanos inicialmente, sino era una guerra de sucesión con los franceses que eran los que estaban colonizando parte del Vietnam. Y pues en esa pelea se metieron los norteamericanos, se casaron con esa pelea y sacrificaron tres generaciones. Entonces salió un brote muy fuerte en Berkeley en contra de la guerra del Vietnam. En esa época también vinieron otros movimientos en la década de los 60, el movimiento de paz y amor que era en contra de la guerra. Apareció el hipismo en esa época, se transformó la música, una transformación cultural muy fuerte a lo largo de esos años y comenzó todo ese movimiento en Berkeley y luego se fue moviendo por todo el mundo hasta que vino el brote fuerte en París, lo que se llamó la primavera de París en 1968, que marcó un hito muy importante porque rompió al mundo educativo en dos partes, el antes y el después del 68. Por eso se definió como la revolución educativa mundial. Como hito estaba entonces París del 68. Esos son elementos fundamentales para que veamos cómo la institución universitaria ha ido evolucionando y sobre todo entre el siglo 20 y ahora el siglo 21 se ha venido transformando más aceleradamente. Hasta el siglo 20 la universidad era muy renacentista, mantenía una estructura muy antigua, pero todo se fue transformando poco a poco. Esa reforma del 68 fue clave y fundamental y repercutió en Colombia a finales de los años 60, comienzos de los años 70. Simultáneamente en el año 68 y dentro de lo que existió un gobierno, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, un gobierno que fue también muy importante porque fue el gobierno de las grandes reformas. Allí nacieron muchas instituciones que no estaban constituidas hasta el momento. Entonces vino un viraje muy importante en el país porque hasta ese momento la educación básica y la educación media se manejaba en una sola jornada. Quiere decir que los estudiantes estudiaban de mañana y tarde y los colegios prestaban servicio solamente a un solo grupo de estudiantes. Debido a la gran necesidad que había de cupos para poder ampliar la cobertura en educación básica y media, el gobierno toma la decisión de generar las jornadas escolares y crea tres jornadas. La jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. Y de esa manera con la misma infraestructura triplica la capacidad para que el acceso sea más amplio a la educación. Esa es una reforma fundamental que transforma completamente la visión que se tenía de la educación en Colombia y se maneja ahora con otros criterios y se tienen que adaptar otras metodologías para ese tipo de jornadas que se establecieron. Eso pues va a tener sus repercusiones en los años 60 y 70, de los años 70 fundamentalmente, aunado al tema de la revolución educativa del año 68, que repercute al principio de los 70, sumado a este tipo de reformas que se hacen, entonces los años 70 llevan a que haya una presión muy grande por parte de los estudiantes que van egresando de los colegios para buscar un sitio donde continuar sus estudios. El país en ese momento no tiene muchas universidades, los cupos en las universidades públicas son bastante limitados y las pocas universidades privadas pues son de cierta élite que no le permite el acceso fácilmente a mucha población. Entonces hasta aquí miremos un poco lo que ha sido el reconteo de antecedentes que he dado. El primero tiene que ver con la fundación, recordemos que les dije que la institución occidental se fundó en primer lugar por estudiantes que buscaron profesores y en segundo lugar por profesores que buscaron estudiantes, esa es una cosa muy importante. Lo segundo que tenemos que ver es la reforma de la educación en el año 68, inclusive dentro de las reformas en ese año nació el ICFES, ese martirio que hemos tenido a lo largo de todos estos años, en ese año nació el ICFES que era el Instituto para el Fomento de la Educación Superior, no solamente se dedicaba a hacer los exámenes de Estado, sino que era el encargado de regentar todo el sistema de educación superior en Colombia, con una reforma que hubo en los años 90, se trasladó eso al Ministerio de Educación y se creó un Viceministerio de Educación Superior, pero hasta ese momento que nació el ICFES era el que regentaba la educación superior en Colombia. Como les decía, el otro aspecto fundamental del tema de la revolución educativa en el año 68, que transforma todo el sistema, las metodologías, los accesos, etcétera. Y pues el cuarto punto en los antecedentes es ese incremento de la demanda por educación superior y la falta de instituciones para cubrir esa demanda. Estos aspectos son fundamentales porque de estos antecedentes podemos decir, fundamos la Universidad Antonio Nariño. La fundamos y fuimos 25 profesores, la gran mayoría somos matemáticos o profesores de ciencias, muy pocos de sociales, pero fuimos 25 profesores el 7 de marzo, firmamos un acta de constitución. Estos 25 profesores encontrábamos que había una carencia muy grande en educación superior, esa fue el principio de la década donde aparecieron también muchas otras instituciones privadas. De hecho, de la Universidad Nacional se desprendieron tres instituciones. La una fue la Universidad Escuela de Medicina, que hoy se llama Universidad del Bosque. La otra es la Escuela de Ingenieros, que hoy es la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. Y la tercera fue la nuestra, que provino de la Facultad de Ciencias y de Matemáticas y que se llamó la Universidad Antonio Nariño. Inicialmente se denominó Corporación Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño. Así fue como nos aprobaron la personería jurídica y comenzamos a trabajar a partir del 2 de febrero del año 78. Ese es el, el nacimiento fue el 7 de marzo del 76. Tuvimos que hacer todos los procesos que lleva el país en la documentación, en las aprobaciones, etcétera. Nos reconocen como persona jurídica en el año 77 y eso nos permite a lo largo de ese año programar para iniciar labores en el año 78. ¿Cómo iniciamos labores? Entonces iniciamos labores con cuatro programas fundamentalmente. Bueno, por ahora quiero seguir un poco, acelerar el recuento histórico. Disculpen, me había brincado un poco. En el año 80 viene una reforma educativa muy fuerte y entonces en el año 80 tuvimos que cambiar el nombre a Corporación Universitaria Antonio Nariño de acuerdo a la reforma que fue constituida por el gobierno de turno. Y en el año 93, el 25 de junio, tuvimos el reconocimiento institucional como universidad y a partir de ahí formamos parte del club especial de universidades en el país que suman 70 universidades. De las 320 instituciones universitarias, solamente 70 somos universidad. Esta es una de esas universidades que está reconocida institucionalmente por el gobierno. Les decía que comenzamos clases ¿Cómo? Comenzamos clases con programas que para nosotros eran fundamentales en la década de los 70. Aparece a finales de los 60 y principios de los 70. Aparece unas disciplinas que se desprenden de otras disciplinas un poco más grandes como de la economía o de la ingeniería y aparece la disciplina de la administración de empresas. Como es el programa un poco en boga, entonces la universidad toma la decisión de abrir ese programa de administración de empresas como uno de los primeros. De igual manera, la legislación colombiana transforma la educación de los contadores que hasta ese momento recibían cursos de capacitación y les daban una licencia para poder firmar balances y se conocida como contadores públicos juramentados. Se constituye la carrera de contaduría y a partir de ahí se transforma el ejercicio profesional de la contaduría y ya no se habla del contador público juramentado, sino del contador público titulado. Por eso tomamos la decisión también de tener ese programa como uno de los primeros de esa institución. Y obviamente por nuestro origen, los dos programas de licenciatura en matemáticas y de química y biología, por el origen nuestro de los fundadores que provenimos de esas disciplinas. En el año 80, más adelante, dos años después, y entre el 80 y el 84, se hace una primera expansión y entonces penetramos en el tema de las ingenierías. Todo eso porque vienen unos cambios sustanciales sustanciales en el mundo, de hecho se pasa del teléfono al fax, entonces ya hay una transmisión de datos a través de un sistema de copiado de papel, ya no es solamente por voz, sino también escrito. Y también se pasa del computador grande que se creó en los años 60, que generalmente ocupaban unos cuartos muy grandes y se necesitaba una infraestructura muy fuerte, especialmente en términos de acrimatación por los aparatos tan grandes que consumían muchísima energía y se pasó a lo que en este momento se conoce como el PC o el computador personal. Los primeros computadores llegaron al país a finales de los años 70. Nosotros trajimos, adquirimos uno que por ahí lo tenemos en un museo en la universidad, que fue un radiochack, un radiochack de una capacidad impresionante para el momento, estaba compuesto por un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro, un teclado como el que ustedes conocen actualmente, el teclado no ha cambiado sustancialmente, algunas cosas tenían adicionado, pero sustancialmente es el mismo, una grabadora de cinta que ustedes ya, muchos de ustedes ya no deben saber qué es una grabadora de cinta, con unos cassettes que tampoco deben saber qué es un cassette, pero históricamente eso era el aparato fundamental y su capacidad de memoria era mil bytes, o sea, estoy hablando de un K, que era una capacidad supremamente grande, y se pasó de los grandes lenguajes de Cobol y Fortran, que eran los lenguajes que se trabajaban desde los años 60 y a lo largo de todos los 70, a un lenguaje más simple, que por eso se llamó así, a un lenguaje que se llamó BASIC, que era un lenguaje muy simple, para poder desarrollar algoritmos simples que pudieran ser manejados a través de ese aparato nuevo, que era el PC. Con base en esa nueva tecnología que ya se estaba metiendo en el mundo, la universidad decidió crear su primer programa de ingeniería de sistemas, como en la naciente tecnología no contaba todavía con grandes desarrollos, a ese programa se le orientó como una ingeniería de software. Paralelamente a eso, como la naciente tecnología tampoco tenía un soporte técnico, se creó el programa de ingeniería electrónica enfocado hacia el hardware. Entonces, en el año, entre el año 80 y 84, la universidad tuvo los programas de sistemas y electrónica enfocadas sobre la nueva tecnología de computación, que era el hardware y el software. También, el desarrollo que se llevó en esos cambios sustanciales, en los cambios de la década del 80, amplió toda la posibilidad de tipo de desarrollo industrial, por eso generamos el programa de ingeniería industrial. Y paralelamente a ese, desde los años finales de los 60, se fue incorporando al mundo industrial colombiano el desarrollo de la industria automovilística. Aparecieron tres grandes empresas, la Renault en primer lugar, que todavía está en el país, en su momento la Fiat, que estuvo en el país hasta los años 90, y vino también con ella la Colmotores, que traía su primera marca Chryler, y después pasó a ser lo que hoy denominamos como la General Motors. Entonces, todavía tenemos la General Motors, tenemos la Renault en Sofasa, y lo que teníamos de la Mazda hace unos años, la Mazda salió de Colombia, que era la CSA, y que reemplazó en su momento a la Fiat, pero que también hoy salió del país y está ensamblando automóviles en otra parte. Esa nueva tecnología y ese trabajo de ensamble de la industria automovilística nos llevó a crear el programa de ingeniería mecánica, pero ese programa fue creado con algo particular, se generó un programa en dos ciclos, un primer ciclo en tecnología, en mecánica automotriz, como todavía se está haciendo, y el segundo ciclo para adquirir el título de ingeniería mecánica. Esos fueron los primeros programas de ingeniería entre el año 80 y 84. Simultáneamente con ellos nacieron el primer programa de artes escénicas en el país, como licenciatura, que se llamó licenciatura en danzas y teatro, y el programa de ciencias sociales, que fue fundamental en todo este proceso de desarrollo de la parte humanística de la universidad. Muy bien, en el año 85, entre el año 82 al 84, aparece en Colombia una nueva política, lo que se llamó la educación abierta de a distancia. Nace de que nosotros teníamos para esos años postulados para desarrollar el mundial del 86, y eso implicaría que el país tendría que tener una infraestructura de telecomunicaciones muy grande. El país empezó a desarrollar esa infraestructura, lo que pasa es que se desistió del mundial, pero la tecnología que quedó allí permitió que se lanzara una política nueva de educación abierta y a distancia. La universidad comenzó a trabajar en el tema y en el año 85 creó un programa de tecnología en sistematización de datos o en sistemas, un programa que estuvo orientado a formar personas en el manejo de los sistemas y de la administración de la información, y paralelo a eso en una especialización en computación para la docencia, bajo la nueva tecnología, en los colegios se necesitaba a profesores para que enseñaran esas nuevas tecnologías, y un programa ya orientado a la parte de desarrollo matemático que tiene que ver con las matemáticas que acompañan todos los procesos en el sistema bancario y del asegurador. Pero lo fundamental allí es que también con ese tema de la educación abierta y la universidad tiene que abrir espacios para el acercamiento de los estudiantes y entonces genera lo que se llamaron los centros regionales de educación abierta y a distancia, y la universidad crea 10 centros de educación abierta y a distancia, 10 centros regionales. Estamos en ese momento fuimos a Antioquia, a Viejo Caldas, a Tolima, a Luila, a Boyacá, y en esas ciudades se crearon los primeros centros, los primeros 10 centros de educación abierta y a distancia regionales, con lo que se llamaba en su época los famosos CREAD. A lo largo y ancho trabajamos con esta tecnología durante muchos años y demostramos que este tipo de tecnología se podía enseñar a distancia, fue tal vez el programa de tecnología a nivel nacional, en eso marcamos la pauta, que salió a distancia, las otras universidades no se atrevieron. Lo que se atrevieron en algunas universidades públicas fue a sacar programas a distancia de licenciatura en educación básica, en educación preescolar, etcétera. Nosotros también nos metimos en ese proyecto, trabajamos inicialmente de la mano de la Universidad del Quindío y posteriormente creamos nuestros propios programas de licenciatura que también fueron llevados a esos centros regionales de educación abierta y a distancia. Posteriormente en el año 92 aparece la ley 30, después de la constitución del 91 aparece la ley 30, y la ley 30 permite que se abra un espacio muy grande. Hasta ese momento la educación superior venía represada porque el gobierno había tomado la decisión de limitar mucho los cupos y la creación de programas. Eso sucedió a lo largo de la década de los 80, pero con todo este cambio de constitución y una nueva reforma, que fue la ley 30, permitió que se hiciera la expansión. A partir de ahí, entonces fuimos creando todos los programas que ustedes ya conocen en el área de salud, en las áreas de administración, en las áreas sociales, en las áreas de las artes, de educación y algunos programas especiales de diversas áreas que fueron expandiéndose. Y con esa expansión de los programas también hicimos una expansión nacional y entonces nos fuimos abriendo espacio en diferentes partes del país. Llegamos a tener 42 sedes, hoy no estamos sino en 32 sedes, pero llegamos a tener 42 sedes en el país. Fuimos a los lugares más difíciles y más recónditos. Estuvimos, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, estuvimos en zonas muy difíciles donde los estudiantes tenían que pedirle permiso o a la guerrilla o al jefe paramilitar de la zona para poder venir a estudiar a la universidad. Ahí estuvo la Universidad Antonio Gareño con todos sus programas en este proceso de expansión. Hoy tenemos las que ustedes ven allí, a lo largo y ancho del país. Y también tenemos las sedes en Bogotá, que muchos de los que están aquí en Bogotá, pues encuentran que tenemos en este momento cinco sedes más dos colegios que están funcionando en la ciudad de Bogotá. Esa es más o menos la expansión que se hizo de la universidad a partir del año 92 y que hasta ahora hemos seguido sosteniendo dentro de todos estos procesos de desarrollo que ha tenido la universidad en estos años. Vamos a ver un poco lo que es la proyección de la institución desde su parte de visión corporativa. En primer lugar, pues, encontramos que nosotros tenemos un marco filosófico que fue creado para el nacimiento de la institución, el marco que nos permite definirnos. Esa definición nos da un direccionamiento estratégico para saber por qué existimos y qué pretendemos y luego para saber hacia dónde vamos, cómo nos comprometemos. Entonces, en primer lugar, nuestro marco filosófico está marcado por lo que llamamos valores y principios. Los valores parten fundamentalmente del mismo origen de nuestro mentor Antonio Nariño. Antonio Nariño fue el, como todos saben, el traductor de los derechos del hombre para toda América Latina. Con base en esa traducción se dio la revolución en los Estados Unidos y se vino todo el proceso revolucionario a partir de 1810 en este país. Los pilares fundamentales de la revolución eran cuatro, igualdad, libertad, justicia y fraternidad. Esos cuatro pilares fundamentales han ido evolucionando con la modernidad y de la igualdad y la libertad mezclados entre ellos se obtiene hoy lo que se define como la equidad, el respeto por la diferencia que es tan cuestionado, pero tan difícil de mantener. Los casos de Estados Unidos son supremamente disidentes. Con esta discriminación racial no hay un respeto por la diferencia, ni por el pluralismo precisamente, esa variedad de razas que puede coexistir sin ninguna dificultad. El tema de la democracia como valor fundamental de la modernidad, la participación que es un factor importante dentro de la democracia y una cosa que es muy importante en este momento, la corresponsabilidad y la responsabilidad crítica. ¿Y por qué es muy importante en este momento? Porque estamos en un proceso muy difícil por el que está pasando el mundo y aquí hay un problema de corresponsabilidad. Todos somos responsables de lo que nos puede suceder a nosotros o le puede suceder a la familia en medio de esta pandemia. Entonces aquí hay una cosa fundamental dentro de los valores diseñados por la institución dentro de su marco filosófico. El otro aspecto es el de la fraternidad que habla fundamentalmente de manera evolucionada, ya no sobre la fraternidad, ese tema coloquial que nosotros manejamos muchas veces de hola brother o hola parcero, hola hermano, esa es una manifestación de fraternidad, pero enfocado dentro de los términos más estrictos se habla hoy de dignidad humana, de solidaridad por el otro, un tema fundamental de respeto por la vida que cobra ahorita muchísima importancia, que es el respeto por la vida por encima de cualquier otra cosa y el deber de vivir en paz que es fundamental después de haber tenido tantos problemas. En estos momentos hay unos brotes nuevamente de guerra para el país que son pues muy dolorosos y que tenemos que presionar para volver a este deber de vivir en paz. La parte de los principios tiene que ver fundamentalmente con la evolución de estos valores y los principios se acercan mucho más a lo que pretendemos debe llevar cada miembro de nuestra institución, que debe ser una persona íntegra, una persona honesta, una persona leal, son cosas fundamentales. Una buena persona que tenga estos principios, que cuente con estos principios, brinda la posibilidad de que sea confiable, que tengan confianza en ella. La confianza es uno de los principios más frágiles que puede existir porque la confianza es como una bella porcelana que en el momento en que se rompa ya no va a volver a ser nunca igual. Y digo esto porque muchas veces el ejemplo más clásico es cuando hay un rompimiento en las parejas motivado por las desconfianzas. Entonces algún fulano le puso los cachos al otro y ese otro dice ya no confío en ti y ya no volverá a confiar nunca igual, de ninguna manera. Cuando se rompe una porcelana y por más que uno la pegue perfecta, la maquille perfecta, nunca va a volver a ser perfecta porque ya perdió su cualidad inicial. Y la confianza es eso, la confianza es una porcelana y tenemos que pensar eso. Y para llegar a eso, a esa confianza, los anteriores que mencioné la integridad, la honestidad y la lealtad son cosas fundamentales. El tema de la autonomía es un tema de libertad, es un tema en el cual es un ejercicio que cada uno de nosotros tenemos frente al mundo con la limitación de hacer lo que podamos hasta que no entremos en el campo del otro. Tenemos toda la posibilidad, la libertad de llegar hasta el límite donde empieza la libertad del otro. Ese es un proceso de autonomía y cada uno es autónomo y va haciendo crecer su anillo de autonomía de acuerdo como vaya adquiriendo sus capacidades. Y en eso es fundamental el desarrollo del conocimiento porque el conocimiento es el que abre fronteras, es el que permite que el ser humano sea más autónomo. Un ser humano ignorante es un ser humano dependiente, es un ser humano que no es autónomo. Aspectos fundamentales también como la posibilidad de hacer la crítica pero también la autocrítica, dos elementos claves en el desarrollo de nosotros. Y por último el tema de la participación que ya lo había mencionado anteriormente como un tema fundamental. Disculpen que tengo una hora cercana y entonces suena un ruido espantoso, pero les decía entonces la participación que es como uno de los factores fundamentales en todo el proceso del desarrollo de la democracia. Bien, tenemos dos pilares fundamentales en todo lo que, como se ha construido el modelo educativo de la institución. El primer pilar fundamental tiene que ver con la formación de gente, de personas que tengan una alta calificación para que puedan construir sus propios espacios y desarrollar su proyecto de vida en unos escenarios donde vayan construyendo poco a poco el conocimiento y los vaya fortaleciendo como profesionales. Y un segundo pilar que para nosotros es fundamental que es la igualdad de oportunidades. Esa igualdad de oportunidades es abrirle el espacio para que aquellas personas que tengan menos opciones puedan acceder a la educación superior. Y esa fue nuestra mirada fundamental. Por eso nacimos en el sur de Bogotá. Fuimos la primera institución que hubo en el sur de Bogotá. El sur de Bogotá era un poco abandonado. Las instituciones, la que estaba más al sur era la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, que queda hoy todavía en la calle Séptima con carrera Sexta o con carrera Quinta. Esa era la que estaba más al sur, de resto, de ahí para adelante, todas las demás instituciones, algunas en el centro, otras en el norte, pero el sur no se había mirado inicialmente. Nosotros creamos la Universidad del Sur basados en este pilar, en la posibilidad de la igualdad de oportunidades y la posibilidad de la democratización del conocimiento, llegar a los menos favorecidos que tuvieran una cercanía. Esa creación fue inclusive muy bonita porque los primeros estudiantes todos eran de todo el sector del sur. Muchos de ellos se conocían porque habían estudiado en los mismos colegios y encontramos gente que era gente trabajadora que estaba alrededor de la universidad trabajando en lugares un poco difíciles, en el sector de la construcción, en el sector de servicios, del restrepo, etcétera, etcétera. Y eso nos dio un tinte muy bonito porque lo que se constituyó inicialmente fue una familia y es lo que hemos tratado de mantener a lo largo de todos estos cuarenta y pico de años que ya llevamos, de mantener una familia, una familia que está unida, que es solidaria y que es capaz de enfrentar los grandes retos como un solo hombre. Y eso es parte de lo que nos proponemos basados en estos pilares con que creamos la institución. De estos, entonces, ¿por qué existimos? Porque queremos formar ciudadanos idóneos, porque queremos ejercer un liderazgo educativo, porque queremos contribuir a la democratización del conocimiento, porque queremos contribuir a la calidad y la excelencia de la formación en la gente, porque también hemos ido ampliando nuestro radio de acción y creando canales de comunicación con las diferentes comunidades. Ya no estamos solamente en el sur de Bogotá, estamos en varias partes en Bogotá, pero ya no estamos solamente en Bogotá, estamos en muchas regiones del país y eso nos permite contactarnos con el país, con las comunidades en el país. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la cuestión de la visión. Nosotros queremos ser una de las mejores universidades del país y ojalá de América Latina. Ya tenemos puestos muy importantes, ustedes han oído de la universidad que está entre las cuatro mejores en algunos rankings, está entre las doce mejores en otros rankings y eso para nosotros es supremamente valioso, porque entre cientos y pico de instituciones universitarias estar en esos puestos iniciales es algo muy importante para la universidad, lo cual nos permite asegurar que estamos cumpliendo mucho con estos propósitos que nos hicimos de ser una de las mejores y estamos en todo el proceso de acreditación para además ser de las mejores acreditadas nacional e internacionalmente. Ese es nuestro gran propósito como institución universitaria, como una universidad que sea muy importante en este país, es en particular muy importante para coayuvar con la formación de las personas y hacer en ese proceso personas mucho más autónomas que sepan desarrollar todas sus cualidades y que sepan construir país, que se requieren en eso muchísimo. Otro aspecto fundamental tiene que ver con los objetivos, hacia dónde vamos, qué nos hemos propuesto, acreditarnos, ampliar las oportunidades, fomentar la formación integral, incentivar el quehacer investigativo y educativo y algunas muchas otras cosas más que ustedes ya las podrán desarrollar con sus profesores cuando tengan los encuentros con los profesores alrededor de estos temas que tienen que ver con el proyecto educativo institucional. Hemos diseñado también un perfil, un perfil de egresado, o sea, lo que pretendemos que sean ustedes cuando terminen como profesionales de esta institución, que lleven así grabado en el fondo de su corazón, que sean unas personas, buenas personas, sólidas en la formación, que sean unas personas con gran sentido ético, analítico y de responsabilidad, que puedan ser académicos o profesionales comprometidos, que sean profesionales con alto grado de competitividad o que se conviertan en grandes investigadores y transformadores en el desarrollo de este país que tanto lo necesita. Eso también lo podrán desarrollar un poco más con sus profesores para profundizar en todo lo que hemos pretendido en la universidad para que ustedes puedan llegar a ser los grandes profesionales como ya tenemos los más de 100 mil profesionales que en estos 44 años hemos logrado, hemos logrado graduar. ¿Cuál es nuestra estrategia fundamental en este momento? Nuestra estrategia fundamental en este momento es lograr la acreditación de alta calidad. Ya lo logramos en Bogotá a nivel institucional. Ya tenemos varios programas acreditados de los que venimos desarrollando en las diversas disciplinas, pero el trabajo sigue siendo arduo porque pretendemos llegar a una acreditación multicampus, o sea que la mayoría de nuestras sedes estén acreditadas y que la mayoría de nuestros programas estén acreditados. Esto es una labor continua porque la acreditación se obtiene por determinado periodo y una vez que se termine el periodo hay que renovar nuevamente, hay que volver en la dinámica. Entonces esto es una dinámica permanente. Por eso es una de nuestras grandes estrategias, el tema de la acreditación de alta calidad, ese reconocimiento que se requiere y del cual en este momento somos muy pocas instituciones en el país, que lo tenemos y lo ostentamos y somos muy orgullosos de ser una de esas instituciones acreditadas. ¿Qué significa acreditarse? Ese es uno de los, de las grandes preguntas. Acreditarse significa una transformación cultural institucional, ¿no? El cambio en la manera de ser y de hacer, hay que modificar todas este tipo de cosas. Para nosotros es fundamental ofrecer programas de alta calidad para los menos privilegiados, porque los más privilegiados pues tienen sus instituciones, pero los menos, nosotros somos una de esas que pretende ofrecer la mejor y de la más alta calidad para los menos privilegiados. Permite tener programas actualizados, permite tener profesores, creadores e investigadores de muy alto nivel, una excelente producción académica, unas enormes redes de investigación como se han venido ya creando en la universidad, y sobre todo estudiantes de excelencia y ciudadanos comprometidos. Eso significa acreditarse, estar en el más alto nivel, estar en el podio, digamos, de la educación superior, para que quien egrese de esta institución siente el orgullo de ser de una familia de las más altas calidades. Tenemos algunos programas acreditados, la licenciatura en artes, algunas ingenierías, el programa de medicina, de psicología, el de enfermería también está en ese proceso, algunas licenciaturas. Aquí están apenas mencionados unos cuantos, no los tengo todos en total, pero ya llevamos un buen número de programas que recibieron su acreditación. Bien, hay unos retos que se fijaron para el siglo XXI. La pregunta es si siguen vigentes. Miremos, revisemos un poco. Tenemos el reto de la Cuarta Revolución Industrial. Estamos en pleno proceso de la Cuarta Revolución Industrial. La pandemia nos aceleró ese proceso, o sea, es vincular todo a lo que se llama el Internet en casa, a la inteligencia artificial, a la robótica. Eso quiere decir que hay un cambio fundamental en las maneras de hacer y lo estamos implementando. Todo esto que llamamos teletrabajo o trabajo en oficina tiene que ver mucho con la Cuarta Revolución Industrial. Todo este trabajo remoto que hacemos con ustedes en la parte docente tiene que ver con la Revolución Industrial. Todo el desarrollo de las telecomunicaciones en este momento y el desarrollo de los sistemas tiene que ver con la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, cobró mucho más vigencia en este momento de crisis y aceleró mucho más el proceso que se llevaba adelantando desde hace algunos años. El tema de la pobreza y la excursión, imagínense, evidenció la pandemia que somos más pobres y que podemos seguir siendo más pobres aún. Entonces, es un reto muy grande. El segundo, la paz. Tenemos grandes problemas en el tema de la paz. No estamos garantizando en este momento que todos estos pactos que se hicieron no se están cumpliendo y se están asesinando muchos líderes. Ese es un tema correspondiente a la paz. Es un tema muy difícil y sigue siendo un reto muy grande. El tema del medio ambiente. La pandemia ha favorecido al medio ambiente, pero eso no quiere decir que deja de ser un reto para la humanidad cuidar del medio ambiente. El tema de la cibernética y la inteligencia artificial, como les decía, tiene que ver mucho con la Cuarta Revolución. El tema de la gobernabilidad mundial, fíjense, la gran cantidad de problemas que siguen existiendo en el mundo, en los países de Oriente. Y aquí anda el vecino, no más. Ahí el vecinito que tenemos allá al costado nororiental, hay un tema de gobernabilidad muy difícil de manejar. El tema del nuevo humanismo, o sea, hacia dónde vamos, donde tenemos que considerarnos como seres humanos y cuidarnos fundamentalmente como seres humanos por encima de cualquier otra cosa. El diálogo entre las culturas, todavía tenemos enormes dificultades, casi que entre nosotros no nos comunicamos, todavía tenemos diferencias racistas o diferencias de no entender lo que significa estar al lado del otro. Muchas dificultades para entendernos entre las diferentes culturas, muchas dificultades para establecer puentes entre los unos y los otros, para hacer un diálogo de saberes entre unos y otros y entender que cada uno está en una cosmogonía diferente. Por ejemplo, los indígenas tienen una cosmogonía diferente a los que nosotros llamamos nosotros, los occidentales, entre comillas. Y, por último, pues el tema de los desafíos éticos con todo este proceso y desarrollo de la tecnociencia. ¿Siguen vigentes? Eso es lo que no sabemos. ¿Siguen vigentes? Tenemos que considerar si existe toda esa vigencia. Pero en este momento tenemos un reto muy importante. El reto y el gran problema de ahora se llama el COVID-19. Ese es nuestro gran reto. ¿Y por qué es nuestro gran reto? Porque tenemos que convivir. ¿Cómo vamos a convivir con ello? ¿Tenemos que superarlo? Sí. ¿Cómo vamos a superarlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Fíjese que ya hay un nuevo escenario para la pospandemia. Y aquí en adelante, la mascarilla, o que algunos llaman tapabocas, es una prenda imprescindible para salir a la calle. Casi que para estar en la casa. Entonces ya estamos en una nueva, en un nuevo momento. O sea, a partir del 20 de marzo, ¿qué sucedió en el país? Una gran catástrofe. Cambió el país. El antes y el después. El de antes de la pandemia, el en el que estamos en la pandemia y lo que vendrá en la pospandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos obligó a cambiar todas nuestras maneras de ser y de hacer. De hecho, al trabajar a través de estos medios, ya nos está indicando otro camino, otra ruta de trabajo para nuestras vidas. de hecho, el ya no poder estar con nuestra gente muy cerca, ya no podernos hacer esas manifestaciones de afecto tan grandes que manejamos mucho los latinos, es una forma de cambiar la vida. La vida cambió fundamentalmente y ahí vienen las grandes preguntas. ¿Cómo vamos a seguir conviviendo? ¿De qué manera? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a superar todo esto? Aquí hay una cosa fundamental, que es el tema de la corresponsabilidad. Recuerde que cuando cuando uno de la familia se infecta, potencialmente está infectando a toda la familia. Cuando alguien no tiene cuidado, que le pase a decir a alguien, en particular, es lo de menos. Lo demás es cuando se acerca a los demás y empieza a contagiarlos de eso que adquirió. Ese es el problema fundamental, el de la responsabilidad que tiene uno que tener sobre sí mismo y la corresponsabilidad para cuidar a los demás. En esta universidad somos 15 mil familias. De esas 15 mil son los grupos familiares de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos. Somos más de 15 mil familias. Imagínense, calculen esas 15 mil familias cuántas personas, de cuántas personas estamos hablando. Estamos hablando de unas 100 mil personas que están en nuestra gran familia de la Universidad de Nariño. Aquí hay una responsabilidad muy grande y una corresponsabilidad muy grande por cuidarnos todos. En este momento tenemos algunos colegas que están enfermos, algunos compañeros estudiantes también están enfermos. No una gran cantidad, pero ya nos muestra que el coronavirus se acercó a nuestra familia, ya tocó nuestra familia. Así que este es un reto supremamente grande ahora. Es un mensaje para que todos tengan en cuenta estos aspectos, se cuiden, cuiden muchísimo todas estas medidas de bioseguridad que se han tomado, que usen el tapabocas, que no lo vuelvan un pasabocas porque es que lo pasan por la boca y lo colocan en la nuca o lo colocan en la frente. Esa no es la manera de usar la mascarilla. Que se laven permanentemente las manos, que se quiten las mañas de estarse tocando la nariz, los ojos, la boca, de estarse metiendo las uñas en los dientes, cosas de ese estilo. Yo lo digo un poco grotesco, pero es la manera de decirles no se toquen el rostro para nada porque con sus manos que hayan tenido algún contacto permiten que a través de la boca, de la nariz o de los ojos penetre el virus a su cuerpo y se contagien. Que mantengan el distanciamiento. Es muy rico esos aspectos de los grandes abrazos, de las grandes demostraciones de afecto, pero ahora nos va a tocar hacer como los chinos que desde lejitos le hacen la venia al otro y con eso están demostrando respeto y afecto. Esos son factores de cambio en los estilos de vida que nos obliga al momento y que nos obliga toda esta situación que va a durar muchísimo tiempo porque no sabemos cuándo podrá llegar una vacuna, pero tampoco la vacuna es una garantía para poder salir del problema porque de todas maneras el coronavirus es algo que se quedó como se quedaron las gripas y se quedaron algunos otros virus anteriores que todavía viven en el medio ambiente y que se enredan aún más con esto. Así que el llamado es muy grande para que veamos cómo vamos a vencer este primer reto el que tenemos ahora. Bueno, ¿cuál es la mirada nuestra hacia el futuro? Nosotros venimos haciendo una mirada prospectiva de hacia dónde vamos y entonces pues con esto es estas cosas nos obliga a hacer un diseño de escenarios alternativos a futuro porque con estos cambios de tecnología y este acelere en los que nos ha llevado la pandemia nos toca mirar nuevos modelos pedagógicos y didácticos, nuevas formas de investigar, crear e interactuar sobre todo de eso de interactuar nuevas formas de vivir y de compartir todo eso es un modus viviente que tenemos que rediseñar y que en el cual estamos trabajando y tenemos que hacerlo aceleradamente y muchas de esas cosas van a tener que ser con la participación de ustedes porque son personas activas dentro de la institución y requerimos de esa de esa actuación de ustedes participando de todos estos procesos temas relevantes las telecomunicaciones como les había hablado antes las plataformas digitales que en este momento se están ampliando estamos trabajando a través de dos plataformas digitales y las redes sociales las redes sociales aparentemente estaban siendo instrumentos nocivos hasta cierto punto en el tema de las comunicaciones pero hayan cobrado gran importancia y hay que reorientarlas de tal manera que permitan que a través de ellas podamos crecer como seres humanos y podamos desarrollar grandes cosas como procesos de solidaridad y de acudir directamente sobre aquellos que están en peores condiciones y que requieren de nuestro auxilio y de nuestra colaboración por eso las redes sociales en estos momentos son fundamentales muchos de ustedes permanecen en las redes sociales viven casi todo el día consultándolas consultando el whatsapp el instagram consultando el facebook todo ese tipo de instrumentos y pues la educación también va ha tenido que usar estos instrumentos de hecho hoy estamos en una plataforma facebook en la proyección que estamos haciendo de esta charla y eso pues nos lleva a pensar que es muy importante tener en cuenta que ya somos activamente copartícipes de de estos procesos y que no van a ser no se deben mirar solamente nocivamente sino que tenemos que mirarlos y hacerlos crecer positivamente ese es un reto inclusive para los profesores para que lo utilicen como como medio alternativo de comunicación con los estudiantes para desarrollo de conocimiento hay temas importantes como el medio ambiente les señalaba anteriormente el tema de las energías alternativas porque ya porque pues el tema del petróleo es una cosa que tenemos que ir tratando de una manera mucho más moderada para que no siga afectando el medio ambiente y buscar para eso energías limpias el tratamiento de cuerpos de agua el agua es fundamental en la vida y hay muchas muchas amenazas con respecto a las cuencas donde nacen los grandes ríos el caso del páramo de Santurbán donde quieren transformar toda esa fábrica de agua en minería y acabar con la fábrica de agua para toda la zona del norte de Boyacá y de Santander del Sur también el uso racional de los recursos naturales y la sostenibilidad esos son temas cruciales que tenemos que hacer con una mirada prospectiva lo otro es los dos temas fundamentales en este momento la salud la educación y la cultura la salud porque estamos en un momento crítico de salud pública en el mundo que no sabemos hasta dónde vamos a poder soportarlo y cómo vamos a salir adelante de ello la educación porque pues desafortunadamente en este tema crítico la educación también ha sufrido un fuerte impacto porque ha tenido que cambiar todas sus maneras de hacer de ser y de hacer casi que repentinamente y eso pues genera grandes problemas y el tema de la cultura porque vean ustedes que estábamos acostumbrados a manejar una cantidad de elementos estábamos acostumbrados a hacer muchas cosas a ir a un restaurante a ir a una discoteca a ir a un cine a ir al teatro a ir a los grandes espectáculos a los grandes conciertos y todo eso está en stand-by no se puede hacer y no se puede hacer porque no se permiten los grandes conglomerados porque ahí puede en eso aparecer esos grandes vectores de contagio que llevarían a unos contagios masivos y que llevarían a unas enormes crisis posteriores esa es una mirada que tenemos que hacer con mucho detenimiento porque estamos primero tenemos que pensar que estamos en un país sí pero también estamos en un mundo globalizado que todo está afectado por esta situación tan difícil y que todo está amenazado por eso hablamos de la salud y la educación y la cultura en una sociedad del conocimiento en un mundo globalizado ese es uno de los de los grandes factores que tenemos que revisar bien la universidad pues dentro desde hace unos años ha venido mirando algunas otras cosas hacia donde dirigirnos y tenemos un ejemplo que les voy a poner ahorita un ejemplo en Bogotá también tenemos algunas otras cosas en el resto del país pero en Bogotá este es el mapa del distrito de Bogotá lo que ustedes ven en la parte de arriba es Bogotá urbana del resto es Bogotá rural pero todo este es el mapa del distrito capital esto queda en medio del departamento de Cundinamarca entonces al sur de Bogotá al sur sur de Bogotá hay una localidad que se llama la localidad de Usme que en algún momento fue un municipio fue el municipio de Usme ese municipio pasó a ser localidad una vez que el distrito fue incluyendo algunos municipios que estaban alrededor de él ese municipio de Usme que como les decía que está aquí al sur en ese municipio la universidad hace algunos años hizo una diversión hoy en el mapa que les mostré de la sede desaparecía Usme como el colegio como un colegio en Usme sí efectivamente ahí tenemos un colegio en Usme estamos ubicados ahí pero ahí tenemos más o menos un terreno de unas 270 hectáreas el cual queremos desarrollar y hemos venido trabajando durante los últimos años está en un proceso de legalización en la Secretaría de Planeación del Distrito un proyecto que fundamentalmente quiere transformar ese sur de Bogotá esa zona que es con demasiadas necesidades entonces tenemos en primer lugar que estamos al sur de lo que se llama la represa seca de Cantarrana que fue una represa que creó el distrito este que ustedes ven azul de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo es el río Tuncuelo el río Tuncuelo cuando llueve inundaba los barrios que venían a sus orillas entonces con esta represa de Cantarrana lo que se hace es controlar el río cuando llueve demasiado se inunda la represa y se controla el flujo de salida del agua para que a través de eso no existan más inundaciones esa es una cosa fundamental aquí hay una línea roja que todavía se mantiene para este costado donde estoy señalando con la flecha está la carretera que viene de Villavicencio la que viene de Villavicencio y para este lado está la carretera que va para el resto del país para el centro del país que va para Girardó la idea es establecer un puente que permita unir estas dos a través de esta troncal es una especie de viaducto que se establece para evitarse el paso de los carros que vienen de Villavicencio por el más al centro de Bogotá y tener esta circunvalar que llaman circunvalar del sur y con una salida mucho más rápida para el centro del país esto nació de un proyecto de hace muchísimos años en el cual se pretendía que se unía Caracas con el Pacífico ¿por qué? porque entonces la carretera venía a lo largo del llano desde Caracas se unía por el llano colombiano llegaba a Villavicencio entraba por este lado se unía a la carretera Bogotá que va a Girardó esa misma que va a la línea esa misma que va a Cali y esa misma que va a Buenaventura entonces era una forma de unir Venezuela con el Pacífico esto es un proyecto de hace muchísimos años pero todavía está vigente el tema de la Circunvalar del Sur que atraviesa esto que ustedes ven aquí que es el lote de la universidad y entonces atraviesa todo el lote por toda la mitad de la universidad ¿qué pretendemos hacer allí? allí pretendemos entonces poder generar un proyecto que lo llamamos Parque Tecnológico ese Parque Tecnológico en la parte de arriba en la parte alta tendremos un laboratorio de medio ambiente con unas granjas experimentales y un sendero ecológico esta es una carretera que la llaman el sendero ecológico entonces tendremos un jardín ecológico para preservar el medio ambiente es una fábrica para el medio ambiente digamos con la vocación que tiene de replantear replantar todo dentro de la flora y fauna de la región estamos a la puerta del Sumapaz la fábrica de agua más importante del norte de Sudamérica entonces como tener un laboratorio de experimentación que permita la preservación de las especies tanto en flora y fauna que alimenten el sostenimiento del páramo de Sumapaz en la parte derecha es donde donde está la parte más o menos urbana en esa parte urbana vamos a trabajar el campus universitario queremos generar un hospital de cuarto nivel que permita atender toda la situación de Bogotá región alrededor pero que sea un hospital universitario muy importante para la universidad también tenemos un centro cultural y deportivo consideramos que allí debe funcionar un centro tecnológico y una cantidad de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de ciencia tecnología en un medio ambiente donde pensamos trabajar con energías alternativas para que este proyecto sea autosostenible este es un proyecto que venimos adelantando les repito ya está en proceso de legalización el proyecto para poder comenzar a desarrollar es uno de los grandes propósitos que tenemos para Bogotá y pues es uno de los grandes retos que tenemos en este siglo XXI ese es entonces en resumen un poco de la historia de lo que ha sido nuestra universidad un poco de la de de cómo estamos constituidos de cuál es nuestro marco de referencia de cómo consideramos debe debe manejarse la institución hacia dónde debe ir cómo debe estar orientada muchas de esas cosas ustedes las van a desarrollar más ampliamente con los profesores que los acompañan yo espero que tengamos que esta este paso que hemos dado por la historia por la creación de la universidad es de como un amplio panorama de lo que significa esta familia y la institución a la que han ingresado porque la mayoría de ustedes apenas están ingresando a la universidad que sepan qué queremos qué pretendemos hacia dónde queremos orientarlos qué tipo de personas queremos formar qué tipo de egresado queremos tener y abrir todas las oportunidades para que ustedes obtengan de nosotros lo mejor de nuestros profesores que consideramos un cuerpo de profesores de muy alto nivel que han ido desarrollando enormes características que tenemos a su disposición una infraestructura en este momento pues no tenemos acceso a las edificaciones pero estamos desarrollando una infraestructura de telecomunicaciones que nos permite tener acceso en medio de esta pandemia a ustedes de la mejor manera y con la mayor calidad posible de la mejor manera Gracias por ver el video.